saludo familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos en este vídeo voy a compartir varias razones por las cuales volví a invertir en polígon y este vídeo comienza ahora ok mi gente una de las razones por las cuales volví a invertir en polígon es porque se encuentra en descuento mi gente miren aquí polígon tiene un descuento de 23.21 por ciento porque porque la gente está en pánico vendiendo sus cripto monedas y esta es la mejor temporada para invertir cuando las personas están pesimistas ahí es que uno está optimista y recoge todas las cripto monedas que puedan ok tenemos que hacer eso yo sé que muchos de ustedes también invierten en este tipo de temporada cuando las personas están con ese pánico vendiendo yo compré aquí obviamente este es el día de hoy a un dólar con 85 centavos la semana pasada anduvo en dos dólares con 57 centavos de mi estrategia yo compro cuando hay pánico tengo que mencionar esto todos ustedes saben de que polígon cuenta con 10 billones de monedas tiene un market cap de 12.7 billones de dólares que eso está súper bajo mi gente tiene monedas de circulación de 6.8 billones de monedas en el periodo de 24 horas tiene un volumen de 2.3 billones de dólares y esta es otra razón por la cual decidí a volver a invertir en polígon le muestro ahora miren esto ok familia aquí les comparto esta herramienta la pueden conseguir como weos stats puntocom tiene muchísima información a mí me encanta navegar por todo este website para poder aprender en qué están invirtiendo estas ballenas y estas ballenas están invirtiendo en estas 10 cristo monedas como pueden ver en ethereum en shiba inu si usted no está invirtiendo en shiba inu les recomiendo que lo considere en ftx en usd y usd si en ok vi gala best miren aquí tiene tenemos a crow yes y matic estas son las cantidades en dinero promedio y estas son las cantidades de monedas que ellos tienen dentro de sus carteras miren aquí matic cuál es la cantidad promedio en dólares 214 mil 659 dólares en matic y la cantidad de monedas de 117 mil 655 en crow está invirtiendo muchísimo más 444 mil dólares con 417 dólares y están haciendo holding promedio de 826 mil monedas y así sucesivamente mi gente les recomiendo este website para que ustedes puedan analizarlo ustedes mismos y puedan tomar decisiones en cuanto a qué van a estar invirtiendo y por esta razón es que decidí también a volver a invertir en polígono o matic ya las ballenas están invirtiendo en este protocolo como podemos ver familia y otra razón fue por esta mi gente cuando yo vi esto yo me emocioné rápidamente mi gente miren lo que dice aquí de mucho güey y ip 15 59 upgrade for mumbai testnet is here y qué quiere decir esto mi gente esto lo que quiere decir esto esto es básicamente una actualización de el mismo protocolo de el ip 15 59 que elimina dios mío el mecanismo de transacción tradicional de tipo subasta y a la vez va a agregar la tarifa base para todas las transacciones y la tarifa de prioridad que se utilizará para acelerar las transacciones durante los periodos de congestión la tarifa base se quemará de igual manera que en la red de ethereum polígono está emulando el mismo mecanismo de ethereum ahora polígono lo tiene polígono acaba de incorporar el ip 15 59 que lo que quiere decir es que ellos van a estar quemando monedas de su suministro total creo que van a estar quemando un 0.27 por ciento que no es mucho pero es mucho a la vez porque porque esto se traduce creo que es a unos 27 millones de monedas que ellos van a quemar pero obviamente se necesita de un alto volumen de monedas como el que ellos tienen en la actualidad que es de 10 billones porque porque es es ese es precisamente el incentivo que ellos pagan por nosotros hacer el staking y hablando de staking esa es otra razón por la cual yo decidí invertir nuevamente en polígono y les voy a enseñar cuánto estoy ganando haciendo el staking en cristo.com esto que estoy mostrándoles es un screenshot de la aplicación que utilizo que es cristo.com y by the way si usted no está utilizando esta magnífica plataforma en la área de la descripción yo tengo un enlace en el cual usted puede oprimir y ahí usted va a recibir 25 dólares apoya el canal de igual manera porque yo voy a estar recibiendo 25 dólares de igual manera y yo les recomiendo esta aplicación es buenísima yo tengo miles y miles y miles de dólares aquí invertidos y nunca he tenido ningún tipo de problema ok y miren por hacer el staking en esta plataforma me están pagando el 12 por ciento y estoy haciendo el staking de polygon y me pagan un 12 por ciento que está buenísimo yo hago staking también con con las monedas estables me dan un 12 por ciento ese 12 por ciento yo lo utilizo para invertir en otras cristo monedas este esta aplicación de veras que las recomiendo muchísimo y solamente lo que invertí fueron 950 dólares ahora mismo estoy perdiendo hasta 938 dólares pero yo sé que en enero o febrero voy a estar ganando muchísimo más dinero con mucha paciencia de esto se trata esa es la regla de oro en este juego de inversiones ser paciente y tener manos de diamantes porque mi gente en este análisis yo estoy comparando a polygon con polkadot voy a elevar el market cap de poligon a similar básicamente al de polkadot que es de 30 billones de dólares con lo que todas las cifras precio actual de un dólar con 85 centavos mi inversión inicial fue de 950 dólares monedas disponibles son de 6.8 billones de monedas suministro totales de 10 billones de monedas aquí están los market caps todo está anotado ya está todo puesto vamos a elevar el market cap en comparativa 1 2 3 1 2 3 boom 30 billones de dólares esto significa que estoy haciendo las matemáticas con las monedas disponibles matemáticas utilizando el suministro total me preguntaron en los comentarios que si yo pensaba de que poligon puede alcanzar los 5 dólares claro que si mi gente obviamente que sí puede alcanzar incluso más ok mire esto la capitalización de mercado sería de 34 billones de dólares si utilizamos las monedas disponibles si nos vamos más conservadores utilizando el suministro total de monedas que es de 10 billones ese market cap se va a elevar a 50 billones de dólares mi gente si poligon llegar a subir a 5 dólares mi ganancia de la inversión de 950 dólares sería de 1600 dólares ganancia más inversión 2 mil 568 dólares en por ciento sería 170 por ciento y yo pude y yo pude multiplicar mi inversión inicial a 1.7 veces yo pienso de que poligon puede alcanzar muy fácilmente los 8 dólares y 8 dólares si eso sucediera mi ganancia sería de 3 mil 158 dólares ganancia más inversión 4 mil 100 dólares mi gente que ustedes piensan de que poligon puede alcanzar un precio futuro de 8 dólares déjeme saber su opinión el área de los comentarios mi gente yo sí lo creo incluso hasta más apunte esto para el año 2022 en el primer quarter va a ocurrir una avalancha de dinero que va a ser derramado ya va a ser derramado en las criptomonedas en muchas criptomonedas se van a beneficiar de todas estas grandes compañías que no estaban invirtiendo en el mundo criptográfico anótenlo 2022 va a ocurrir una avalancha de inversión en muchas criptomonedas y yo considero de que poligon ethereum bitcoin y muchísimas más criptomonedas se van a beneficiar de esa avalancha déjeme saber su opinión en la área de los comentarios mi gente los quiero bendiciones éxitos y ¡Peace!